Continúan las acciones de la Liga Mexicana de Béisbol con los Rojos del Águila de Veracruz recibiendo a los Guerreros de Oaxaca en el Parque Beto Ávila. No olvides venir en familia al béisbol en Veracruz y aprovecha todas nuestras promociones en esta interesante serie donde el Vuelo del Águila sigue en ascenso y tu apoyo es fundamental para el equipo. Guerreros de Oaxaca frente al Águila de Veracruz, este martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo en el Estadio Beto Ávila a las 7.30 de la noche. Boletos en taquillas todos los días de juego desde las 2 de la tarde. Más información en www.águiladeveracruz.com